¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy, bueno, aparte de disculparme porque tengo una voz horrible todavía, tengo más de una semana enferma y la verdad he tratado de mejorar, pero no ha sido posible. Así que realmente pues les pido una disculpa, les pido una disculpa porque no he podido subir videos como debería y es por eso, porque he estado algo enferma y pues he tratado de mejorar. No es COVID, ha sido un simple catarro, pues la verdad sí se me ha complicado un poco la voz y demás. Así que el día de hoy quiero contarles sobre algunas tradiciones que voy a estar haciendo para pues celebrar el año nuevo. Además de eso, quiero felicitarlos a todos por el año nuevo, espero que tengan un año 2022 lleno de paz, de felicidad, de salud, que sus familias estén muy bien, que en sus trabajos tengan muchísima prosperidad. Y sobre todo quiero agradecerles por todo el cariño y todo el amor que me han demostrado durante este año. Muchas gracias por todo el apoyo a los videos, muchas gracias de verdad por compartir los videos, por sus comentarios. Trato de responder todos los comentarios que pueda y los mensajes que me mandan por Instagram y Facebook. Muchas gracias de verdad, los quiero un montón, ustedes saben que son parte importante de mi vida porque realmente ustedes saben que comunicar lo que pienso para mí es algo bien, bien importante. Y la verdad es que la gente me escuche de verdad es algo que es muy valioso. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por todo el tiempo que dedican a ver los videos y compartirlos, de verdad se los agradezco. Por suscribirse al canal porque cada día somos más, estoy sumamente feliz. De verdad muchas gracias, espero que el próximo año esté lleno, lleno de bendiciones, que la salud colme sus hogares y que de verdad cada día sea aún mejor que el anterior. Y puedan lograr todos sus sueños porque al final de cuentas esa es la parte más importante. Yo pues como ven, ya miren, estoy lista, estoy lista para celebrar el año nuevo. Así que lo primero que tenemos, bueno, tengo una maleta por aquí, miren, miren. Porque mi amor, si yo vamos a salir a dar la vuelta a la cuadra, por allá, por allá, por allá, vamos a salir a dar la vuelta a la cuadra porque quiero viajar un montón. La verdad es que este año y el año anterior no se ha podido viajar por todo lo que ha estado sucediendo, pero yo quiero salir de viaje, quiero visitar todo México, quiero visitar todos los lugares que ustedes me inviten y me comenten en los videos que quieren que visite. O sea, realmente yo quiero ver todos esos lugares, así que voy a salir con la maleta para poder ver si eso me ayuda. Además de eso, pues ustedes saben, la ropa interior, hay que usar ropa interior de colores amarillo, de color rojo, si ustedes están buscando el amor. En mi caso, pues de verde también, si es esperanza, ¿no? Porque yo quiero que la esperanza siga fluyendo en la vida de todos y en la mía también. Así que pues ropa interior verde también se vale. Por ahí escuché que meterse debajo de la mesa, creo que es un ritual nuevo y este es para aquellas que quieren este año conseguir su anillo de matrimonio. Así que muchachos, yo les recomiendo que si venga su novia lanzándose debajo de la mesa a las 12 de la noche, llamen a la joyería más temprana que abra la próxima semana y empiecen a pagar un anillo de compromiso porque sus novias están esperando que ustedes den el gran paso. Lo otro también que escuché o que he escuchado, al menos en mi casa se hacían, es que hacían una bolsita roja y en esa bolsita le echas monedas y le pones arroz y le pones frijoles. Esto es para que la prosperidad sea parte de tu casa durante todo el año que está por venir. Esa bolsita roja se cierra, se cose y se pone detrás de la puerta. Y eso quiere decir que uno le está dando las gracias a la abundancia para que llegue a la casa. Así que es otra de las actividades o otra de las tradiciones que se suelen hacer para atraer cosas buenas hacia nuestra vida. Otra de las cosas es las 12 uvas. A las 12 de la noche tomas 12 uvas y empiezas a comerlas. Este año les recomiendo que por aquello del COVID por favor las laven antes de comérselas y que por favor no las compartan, cada uno tenga así sus uvas y traten de no compartirlas. Además de eso, pues ustedes saben de los enamorados el beso a las 12 de la noche porque ese beso pues hará que el amor florezca durante todo el año. Así que si tienen a su amor cerca de ustedes, denle un beso de amor a las 12 de la noche porque eso hará que su corazón florezca y que el próximo año pues esté lleno de más amor entre ustedes. Las cosas es tomar un puñito de canela y en el primer día de cada mes del siguiente año lo soplan hacia adentro de su casa o de su oficina también para que con esto entren las buenas vibras y pues obviamente la prosperidad a su casa. Lo importante es no barrer esa canela por lo menos 24 horas después de que las hayan soplado. Entonces eso es para que la abundancia esté presente en su casa. Otra de las cosas que he visto es que también en un bowl o en un frasquito de vidrio ponen arroz, ponen frijoles, ponen creo que lentejas también. Esto es para que la abundancia esté dentro de sus hogares, para que nunca falte comida. Ya ustedes saben que nunca falte la parte más importante, ¿verdad? Que es de la alimentación, la salud, que todo eso siempre esté presente. Entonces se pone dentro de un bowl y este se mantiene durante todo el año en la casa. Al año siguiente pues cambian los ingredientes y vuelven a poner. Realmente en mi casa yo sí acostumbro a tenerlo y pues trato de cambiar los ingredientes de vez en cuando por lo menos para que las energías se vayan moviendo. Otra de las cosas es barrer la casa hacia afuera. ¿Por qué? Porque de esta forma pues ustedes pueden barrer las malas energías. Entonces ustedes en la noche, en el año nuevo, barren toda su casa hacia afuera y de esta forma pues pueden sacar las malas energías de su casa. Obviamente limpiar la envidia y todas esas cosas. Es importante, yo creo en lo personal, que es importante pedirle a Dios principalmente que nos ayude en el nuevo año para que todo sea mejor, para que todo siga saliendo bien y sobre todo para que nuestro camino esté dirigido hacia donde deba ir de forma correcta y todos los días trabajando muy duro podamos lograr nuestros sueños. Creo que esa es la parte más importante. Espero de corazón, de verdad con todo mi corazón, espero que el próximo año me sigan acompañando en este canal, que realmente sigan viendo mis videos y que les siga gustando. Estaré escuchando sus recomendaciones, les prometo, les prometo, voy a seguir subiendo igual dos videos por semana, me voy a poner al día, se los prometo que me voy a poner al día. Y pues también les cuento que estoy muy contenta porque el próximo año voy a iniciar una maestría. Entonces la verdad ha sido algo que he esperado durante mucho tiempo. Hace muchos años me gradué y la verdad es que siempre, o hace mucho tiempo he querido hacer una maestría y no había tenido la oportunidad. Este año, gracias a mi amor, que de verdad me apoya un montón, voy a lograr hacer la maestría. Pues ustedes saben, va uno haciendo el bonchecito, el bonchecito y pues ir pagando de a poquito, ¿verdad? Pero pues es la forma en la que se puede hacer. Yo espero que pues ustedes me acompañen en este camino que va a ser como aproximadamente casi dos años y pues les voy a ir contando cómo me va porque la verdad si me veo un poco estresada después, les voy a contar que estoy un poco estresada por la maestría. Espero que no sea así, espero que poder terminarla y todo bien. Y pues no me queda más que como siempre agradecerles muchísimo por todo su apoyo, por su cariño y sus palabras. Muchas gracias por unirse al canal. Muchas gracias por el respeto que muestran entre ustedes en los comentarios. Yo realmente se los agradezco muchísimo. Les agradezco también por todas sus muestras de cariño. Y si me ven en la calle, salúdenme, salúdenme porque la verdad es que me gusta muchísimo saludar y conocer gente nueva. Y de verdad me va a hacer muy feliz ver o conocer en vivo personas que me ven por medio de estos videos y de esta camerita. Así que muchas gracias. Les prometo también que voy a tratar de mejorar el contenido para que ustedes se sigan manteniendo pues obviamente interesados y tratar de seguir haciendo cosas nuevas e innovando en el canal para que todos sigamos viéndonos cada semana por lo menos dos veces. Como siempre les mando un beso y un abrazo. Espero que todos estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Pásennos en familia si es posible, si no con sus amigos. Todos celebren un montón, sean felices y empiecen el nuevo año con muchísima energía, con todas las buenas vibras que la luz de quien ustedes crean mayor, si es que creen en una divinidad, llámenle como sea, los llene y los cura a ustedes y a sus familias. Y les deseo de todo, todo corazón un muy feliz año 2022. Yo me quedo por acá celebrando en mi casa. Esta vez vamos a cenar acá. Sin tanto alboroto, pero aún así con muchísima energía y con muchísima emoción de empezar un nuevo año y un nuevo camino. Les mando un abrazo y un beso. Nos vemos en un próximo video. Adiós.